Cada vez que te veo Me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro Mirando la puesta del sol El escritor era una mesa Colocada en la vereda Se juntaban los amigos A discutir la situación Cada vez que te veo Cada vez que te veo La noche se transforma En una serie de recuerdos Casi pura ilusión Repitiendo los mismos cuentos De vez en cuando siento La brisa de esa playa Flameando mi pantalón Cada vez que te veo 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 Cada vez